Rápido, lánzame contra él. ¿Se ha entendido? ¡Freezer tiene la intención de caer fuera y llevarse a Jiren con él! ¡Vamos, Goku! ¡Freezer! ¡Freezer tiene la intención de caer fuera y llevarse a Jiren con él! ¡Freezer tiene la intención de caer fuera! ¡Freezer tiene la intención de caer fuera! ¡Freezer tiene la intención de caer fuera!